Bueno, muy contento Walter, muy contento, porque mirá el día que hace. Vamos a tener, tenemos la presente del intendente, parte del gabinete, Belén Álvarez que va a cantar el himno, y tenemos una buena cantidad de autos, 55 autos, así que, bueno, más no podemos pedir. Y además el clima, ¿no?, que venía con dudas, hoy se ha aportado. Bueno, le prendí velita a la Virgen de la Nieve, así que parece que resultó. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos, muy contentos con el grupo que me ayuda para hacer esta carrera, de poder ayudar a OPEJ y que sea toda una fiesta. ¿Todo en orden hasta ahora? Hasta ahora todo bien, gracias a Dios. Tenemos la ayuda de bomberos, de la policía, así que de la gente de la municipalidad, de Pancho Navarro, que siempre está con nosotros, así que muy agradecido a todos y a la ciudad de Bariloche que nos permite hacer este evento. Bueno, el rally de la mujer, alguna de las participantes, las mismas de siempre. Bueno, a ver, ¿cómo es eso, las mismas de siempre? ¿Con él, representando a OPEJ? Exactamente, representando a OPEJ y siempre las de siempre, las mismas de siempre. ¿Y quiénes son las mismas de siempre? Viviana, Julita y Miriam. Y Miriam, bueno, ¿han participado anteriormente? ¿Cómo es? Tres veces ya con estas, tres años. Tres años ya juntas, así que bueno, y siempre las de siempre. ¿Y son colaboradoras de OPEJ? ¿Cómo es el vínculo ahí? No, no, somos para participar. La estamos representando, estamos representando a OPEJ. Linda movida, linda fiesta esta, ¿no? El rally de la mujer. Muy hermosa, muy linda. Es para todas las mujeres, así que ahí estamos. Sí, sí, sí. Para participar. ¿Todas han aportado a la decoración del auto, de la camioneta? Todas, sí, todas. Las enfermeritas también participando con una camioneta, bueno, muy ploteada, muy decorada. Sí, la verdad que estamos recontentas por participar este día, porque consideramos que somos grandes mujeres, porque en toda esta pandemia hemos trabajado muchísimo, así que estamos muy felices. Gracias, enfermeritas, por ser personal de salud. Sí, somos enfermeras del hospital y la verdad que estamos recontentos de participar en este evento. ¿Han participado anteriormente? No, primera vez. ¿Son solo las dos? Sí, somos las dos. ¿Qué pasó con el resto? No, yo hace años que la quería hacer esta carrera y ahora se dio la oportunidad. Entonces la invité a mi amiga y decidimos correr. ¿Quién puso el vehículo? Yo, es mía, es mía la camioneta. Bueno, y la decoración, las dos ahí a medio. Sí, las dos hicimos la decoración y eso. Y tratamos de ponerle todo lo más que sea de enfermería, ¿no?